Yo le hablaba de ella Yo le hablaba de ella Yo los presenté una tarde Y ya no se dejaron de ver Él es mi amor de tantos años Ella es mi amiga desde siempre Él la desea, yo lo amo Él es toda mi vida El día que yo no sé nada No sabe si estoy enterada Ella me trata con afecto Jogamos el vuelo perfecto Y piensa que yo no sé nada Prefiero vivir engañada Cerra los ojos que matar Si así dijimos nuestros demás Él es mi amor de tantos años Ella es mi amiga desde siempre Él la desea, yo lo amo Él es toda mi vida Y piensa que yo no sé nada No sabe si estoy enterada Ella me trata con afecto Jogamos el vuelo perfecto Y piensa que yo no sé nada Prefiero vivir engañada Cerra los ojos que matar Si así dijimos nuestros demás ¡Fala! 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 ¡Fala!